hola bienvenidos a las alternativas con caco hoy les vamos a presentar un platillo de cuaresma que son pescado empapelado dos bellezas de pescado miren nos hacen hasta les mandan besitos miren tienen su boquita y mandándoles besitos dos pescaditos tenemos la verdura una calabaza uno pan una papa un jitomate cebolla pimiento champiñones el ajo que no puede faltar para nada epazote le podemos poner epazote o orégano pero bueno hoy decidí epazote tenemos sal para salvar nuestros pescaditos bueno vamos a empezar vamos a cortar un pedazo de papel aluminio aquí es donde vamos a poner nuestro pescado lo vamos a salar siempre que nos dan una mojarrita siempre le hacen estas ralladuras es para que les entre la sal y tengan un sabor rico dos ralladuras y con eso ya tenemos el sabor del pescado pero hay que ponerla aquí adentro para que quede bien saladito ok entonces ya está nuestro pescadito esto este pescado después de ponerle todas las verduras y enrollarlo y todo se va a ir a una planchita un comalito y se va a hacer en asado puede ser al horno puede ser en un micro también o sea es al gusto de cada quien empezaremos con el nopal en esta cuaresma recuerden que pues no comemos carne vamos ocupando este pues croquetas de atún papitas entonces todo para la cuaresma podemos poner toda la verdura que ustedes quieran no hay problema aquí toda la verdura este pimiento le da un sabor increíble la papita ya está lavada no necesita este que la peleemos para que se coma con todo y la cascarita seguimos con nuestro quitomatito aquí solamente se le van a poner dos que vamos a dejar para el otro los champiñones el champiñón se le quita la primera capita y ya queda nuestro champiñón esto de sabor también se le pone aceite de olivo se me pasó ponerme aceite de olivo pero lo vamos a poner ahorita le vamos a poner un poquito de aceite de olivo para que tenga un sabor diferente hay que ponerle el ajito recuerden que un pescado sin ajo no sabe a nada voy a ponerle la cebolla chabanadas de cebolla y seguimos con nuestro epazote como les dije le pueden poner orégano o le pueden poner epazote yo decidí el vasote le ponen su pedacito de chile y arriba le ponen su aceite de olivo les va a quedar exquisito y al final ya nada mas es una poquita de sal una poquitita de sal y que vamos a hacer ya enrollar nuestro pescado obvio que con este papel no nos va a caber entonces lo que vamos a hacer es anexarle otro pedazo lo hacemos asi y lo enrollamos asi cada quien busca su manera de como hacerlo no? y yo creo que a este se le va a poner otro para que no se le salga el chingo y ya quedo bien empapeladito y asi sucesivamente con todo el pescado que ustedes quieran lo vamos a poner en nuestro tomadito y lo vamos a dejar 20 minutos de cada lado bueno 20 minutos nada mas como les dije a la planchita si tienen una plancha mas grande pues que bueno no? y si no puede ser de este tamaño o un sartén mas o menos a dos son 20 minutos por cada lado y entonces ya probaremos nuestro delicioso pescado miren vamos a destapar nuestro pescadito empapelado ay miren nada mas cosa tan rica la salsa es de puro chile verde con ajo cebolla bueno eso ha sido todo por hoy nuestras alternativas suscríbete y dale like estamos pendientes de todos sus comentarios nos contestamos y gracias a las personas que nos siguen y nos piden peticiones ya pronto se las pondremos las subiremos y dale like y gracias disfrutalo y bueno y luego